Hoy fue el día que estamos esperando, hoy fue el evento de Apple WWDC donde anunciaron todos los sistemas operativos nuevos y hasta anunciaron la nueva Mac Pro que me trae emocionadísimo. En este video les voy a tratar de resumir todo lo que anunció Apple hoy, todo lo nuevo y mis opiniones para que estén enterados como siempre de las noticias más recientes y mis opiniones aquí en TechSantos. Antes de empezar rápidamente si no lo han hecho me estarían apoyando muchísimo si se pudieran suscribir al canal y prender la campanita de notificaciones, se vienen muchos videos de Apple con toda esta información nueva y no quiero que se los pierdan. Empezando con TVOS, el sistema operativo que utiliza Apple en sus Apple TVs tiene una actualización no con muchas cosas pero si un par de cosas importantes. Me gustó mucho que ahora te permite tener múltiples usuarios y te da recomendaciones en base a quién eres, entonces puedes poner tú en el Apple TV, tu mamá con otro perfil y tu hermana con otro perfil y así las recomendaciones de películas y todo te lo hace personalizado a ti. No sé por qué no tenían usuarios antes pero ya lo tenemos en el Apple TV. Después algo que me gustó muchísimo es Apple Music en el Apple TV, no simplemente escuchar música a través del Apple TV pero ahora puedes mostrar videos. Y Apple si tienes una suscripción de Apple Music te muestra playlists con videos, entonces en una fiesta puedes dejar la tele con una playlist y está circulando videos de música. Y aparte si quieres también tienes la opción de poder seguir la letra de la canción con la música que está dentro del Apple TV, está bastante divertido eso para karaoke u otras cosas. Y mucha gente se emocionó en la presentación incluyéndome que ahora puedes jugar juegos del iOS en la televisión con un control de Xbox o de Playstation. Ya tienen el soporte completo dentro de este nuevo sistema operativo. Para los gamers o los que juegan muchos juegos en el sistema de iOS, aplicaciones en la tele, está mucho más padre jugarlas en la tele y con un control de verdad. Después nos movemos a WatchOS, introdujeron muchas novedades al sistema operativo del Apple Watch. Empezando con nuevas aplicaciones específicamente para el Apple Watch como Audiobooks para escuchar tus libros de audio favoritos y también Voice Memo. Si quieres grabar un mensaje de voz rápido lo puedes hacer ahora directamente del Apple Watch. Y la más importante para mí es calculadora. Por fin tenemos una calculadora en el Apple Watch y se ve genial. Específicamente si tienes la pantalla más grande del serie 4, ha de ser una maravilla poder teclear. Y hasta incluyen algo dentro de la aplicación de calculadora donde puedes poner la propina en un restaurante y hasta puedes dividir la cuenta. Me encantó eso de la calculadora y también buenas noticias para desarrolladores. Ya no tienes que tener una aplicación en el iPhone para poder tener una aplicación en el WatchOS. Ahora simplemente puedes construir una aplicación independiente para el Apple Watch. Antes tenías que tener una aplicación a fuerzas en el iPhone para que la aplicación sea en el WatchOS también. Y vimos también que abrieron el API de streaming. Entonces ahora vas a poder escuchar música directamente del internet a tu Apple Watch si es que desarrolladores lo implementan. Puede aplicarse para podcast, audiolibros, música. Va a haber muchas aplicaciones nuevas alrededor de esto. Y con todas esas aplicaciones nuevas en el reloj ya tenemos la App Store construida dentro del Apple Watch. Entonces ahora te puedes meter a ver la App Store directamente en el Apple Watch. Ver tus aplicaciones favoritas, buscar aplicaciones nuevas. Absolutamente todo lo que tienes en el App Store. Ya no tienes que buscar aplicaciones en el iPhone. Ya puedes buscar aplicaciones directamente en tu Apple Watch. Se está haciendo un poquito más independiente el Apple Watch. Ya no es crucial tener el iPhone contigo a todos momentos y me gusta eso. Después esta aplicación de Noise está bastante interesante. Básicamente en todo momento está detectando el ruido en tu muñeca a través de los micrófonos. Y si hay mucho ruido que te pueda lastimar los oídos te avisa y el reloj te dice, hey, hay mucho ruido en esta zona. Y se aseguran de decirnos que está completamente seguro que no graba nada de audio. Es simplemente para no perder el oído porque siempre estamos en lugares que hacen mucho ruido y no sabemos que nos está lastimando. Y después esta aplicación para las mujeres se me hizo esenciales. Cycle Tracking para poder rastrear tu periodo mensual. Te va a avisar cuándo vas a tener el periodo y hasta te puede avisar estimado dónde es tu ventana de fertilidad. Para las mujeres esta aplicación puede servir un montón. Y esta aplicación no es solamente en el Apple Watch, también está en la aplicación de Health en el iPhone. Y por último en temas del Apple Watch tenemos correas nuevas, unos nuevos colores. Aquí hay un par de esas correas nuevas. Se ven muy padres pero las correas de Apple siempre están caras. Pero pues ahí están las opciones para la gente que quería correas nuevas. Y no solamente nuevas correas sino también nuevas caras, nuevas watch faces del reloj. Hay bastantes muy padres, les dejo aquí unas. Esa del gradiente se ve bastante interesante y unas con los números grandotes. Ya tienes más opciones para mostrar el tiempo en tu reloj. Y varias de estas tienen espacios para poner complicaciones, para que tengas el clima y toda la información que quieras. También es bueno que siempre estén agregando nuevas opciones para personalizar tu Apple Watch. Y después nos vamos a las mejoras de iOS 13, el nuevo sistema operativo para iPhone. Y algo que me agarró por sorpresa para mí es que lo primero que anunciaron es que está mucho más optimizado y rinde mejor los iPhones. Incluso dicen que Face ID es 30% más rápido al desbloquearse. Esto va a ser una maravilla. Al momento de que bajes iOS 13 en tu teléfono, si tienes un teléfono con Face ID, el desbloquearlo va a ser mucho más rápido. Y me gusta que no solamente está enfocado en funcionalidades sino también están optimizando más nuestros dispositivos. Se van a sentir más como nuevos. Tienen un nuevo sistema más eficiente para bajar aplicaciones de la App Store que te ahorran hasta el 50% de espacio. Y esto también hace que las aplicaciones se abran mucho más rápido. Entonces, como dije, tu dispositivo se va a sentir más como nuevo. Todo se va a abrir más rápido, se va a desbloquear más rápido. iOS 13 tiene muchas mejoras y estoy muy, muy emocionado por eso. Pero luego en cuanto a funcionalidades, tenemos por fin el Dark Mode que habíamos visto tantos y tantos rumores. Está muy, muy padre. En muchas aplicaciones sí están aprovechando esos negros oscuros. Sí me di cuenta en un par de ocasiones como la aplicación de notas que está gris oscuro. No está el negro perfecto, pero en otras aplicaciones sí tienen el negro perfecto. No sé por qué. Unas sí tienen negro perfecto y otras no. Pero al menos el Dark Mode está en todo el sistema de iPhone. Hasta en los ajustes, en la pantalla de inicio, en absolutamente todos lados utilizar el Dark Mode va a estar increíble. Utilizar tu teléfono en la noche se va a ver wow. Otra cosa que me gustó bastante es para los que quieren, ahora puedes teclar en el teclado del iPhone haciendo swipe, arrastrando tu dedo y seleccionando las letras. Y habilitaron bastantes mejoras en compartir archivos. Ya está más inteligente, ya no te tienes que meter a ver a quién se lo vas a mandar. Siri te da recomendaciones en base a tu comportamiento. Y la interfase se ve mucho mejor, está rediseñada, me gustó bastante. La app de música se ve muy bien en Dark Mode y también tuvo varias mejoras. Aquí también tienes esa habilidad de karaoke, de poder escuchar la canción y automáticamente te selecciona la letra de la canción. Y después hablaron de muchas aplicaciones y todas las mejoras que tiene Safari. Tuvo bastantes mejoras. Mejoras en la aplicación de Mail y mejoras en las notas. Pero lo que más se notó en los cambios fue en la aplicación de Reminders, que también ya teníamos este rumor. La rediseñaron completamente, ya está más intuitiva. Más fácil de usar. Y yo utilizo bastante la aplicación de recordatorios. Entonces estoy bien emocionado por esta actualización en iOS 13. Actualizaron bastante su aplicación de Maps, su competencia a Google Maps. Pero en realidad hacen esto todos los años donde enseñan nuevas mejoras. Y como quiera la gente sigue utilizando Google Maps. Pero le está echando ganas Apple. La interfase de Street View se ve bastante bien. Eso sí me interesó muchísimo, cómo te mueves en la calle y todo se ve fluido. No como en Google Maps que se corta y se ven imágenes. Está muy padre. Espero sigan creciendo para adoptar más gente. Pero la realidad es que Google Maps está mejor en cuanto a temas de navegación. Apple Maps se está viendo muy bien en el diseño. Esperemos que puedan actualizarlo con más mapas y que sea una competencia real a Google Maps. Y por supuesto siendo Apple hablaron mucho del tema de la privacidad. Que Google se enfocó mucho en su presentación de este año. Apple siempre desde el inicio ha estado hablando de seguridad. Y por eso te están dando más opciones en cuanto a qué aplicaciones están utilizando tu ubicación. Me gustó mucho esta opción de permitir a la aplicación solamente utilizar una vez tu ubicación. Y luego ya nunca darle acceso. Así que cada vez que la necesitas lo activas solamente por una vez. Y esta noticia de iOS 13 también me gustó bastante. Ahora puedes entrar en una sesión con tu Apple ID. Porque Apple dice que cuando te metes a aplicaciones a través del Sign In with Facebook o Sign In with Google. Pierdes mucho de tu información y piden bastante de ti. Yo he visto que a veces tienen hasta tu cumpleaños, tu correo, un chorro de información innecesaria. Y Apple lo hace de la manera más segura posible. Tienes la opción de crear una cuenta nueva con tu información básica a través de Apple. Solamente tu correo y tu nombre. Y Apple se asegura de no darles nada de información más. Hasta te dan la opción de poner un correo falso si así lo quieres. Y van a mandar todo el email a través de ese correo falso. Para el momento que ya no quieras recibir nada, puedes borrar ese correo falso que generó Apple. Y así ya no tienen acceso a tu correo de verdad. Estas implementaciones de seguridad enfocadas en el usuario me gustan bastante de Apple. Y estoy bien emocionado por esto. Después hablaron también de la seguridad de HomeKit. Que muchas cámaras de seguridad integradas con Apple están guardando los videos adentro de tu casa en la nube. Y no sabes bien qué empresas están viendo tus videos dentro de tu casa. Es una preocupación bastante grande. Y ahora Apple dice que lo hace todo dentro del dispositivo. Y ya no manda nada a la nube. Todo lo que manda está encriptado a través de ciertas cámaras que van a anunciar. Pero esto también es una funcionalidad muy padre de seguridad. Específicamente hablando de cosas en tu casa. Cámaras adentro de tu casa. La seguridad tiene que ser lo más, lo más importante. Y ahora también tuvimos bastantes mejoras en el Memoji. Tú creas tu propio avatar en el sistema de iOS. Y ahora le puedes agregar diferentes maquillaje y adeptes. Y un chorro de cosas nuevas para personalizar tu Memoji. Y también tenemos esto nuevo de Memoji stickers que puedes mandar en mensajes. Más o menos como lo hace Bitmoji. Y entonces puede ser que Bitmoji ya no lo utilices mucho. Y ahora simplemente vamos a usar los Memojis de Apple. Y en la aplicación de cámaras y fotos también hubo bastantes mejoras. Me gusta que ahora puedes editar la luz en una foto. Así como podemos editar el enfoque en Portrait Mode. Ahora puedes editar la cantidad de luz en una foto. Si la quieres más cerquita y más intensa. O un poquito más lejos y desvanecida. Esto agrega bastante flexibilidad a la hora de editar fotos. Que por cierto también tiene una interfase nueva y mucho más sencilla de usar. La otra no me gustaba editar fotos en la aplicación de fotos porque no estaba tan intuitivo. No estaba tan fácil. Y ahora se ve mucho mucho mejor. Y por fin ahora tenemos la habilidad de traer todas esas herramientas de editar a videos. Ya no sé por qué no se podía hacer esto antes. Pero ya puedes editar un video y rotarlo. Si lo quieres Landscape o si lo quieres Portrait Mode. No puedo creer que no estaba esto aquí antes. Ya puedes rotar videos para los que hacen videos para Instagram como yo. No podías hacer eso. Lo tienes que sacar a otra aplicación, editarlo y luego regresarlo. Pero también te da habilidad de ponerle filtros a videos. Y darle básicamente todo lo que editas de una foto ya se puede hacer en el video. Y la aplicación de fotos tuvo un rediseño y se ve bastante padre. Te muestra unas fotografías más grandes que otras. Y trata de detectar cuáles te van a interesar más. Entonces al momento de estar viendo tus fotografías. Tienes unas más grandes para poder verlas mejor. Si se repiten muchas fotos te ponen nada más una grande. Me gusta este diseño y así puedes estar viendo tus fotos más fácil. Después hablaron de los AirPods que también van a tener una actualización a través de tu iPhone. Y ahora te va a permitir Siri contestar mensajes instantáneamente. Si te llega un mensaje te va a sonar un timbre con el mensaje. Y le puedes responder lo que quieres responder en el mensaje. Y lo manda automáticamente. Esto no nada más es en la aplicación de mensajes de Apple. Sino también funciona con terceros como WhatsApp. Y esto va a estar bien interesante de probarlo. A ver que también jala. Y también va a haber una actualización del HomePod que a mucha gente le puede gustar. Si lo usa toda tu familia. Ahora también Siri ya va a reconocer tu voz. Específicamente la tuya. Y si tú le pides un calendario te va a dar tu calendario y tu personalización de música. Si alguien más de tu familia le pregunta va a reconocer su voz. Y también les va a dar todas las recomendaciones en base a ellos. Entonces ya tenemos diferentes perfiles. Depende de tu voz. Siri ya reconoce tu voz por fin. Y estoy bien emocionado por eso. También hablaron de una funcionalidad donde puedes llegar con tu iPhone. Lo acercas y el audio se transmite automáticamente al HomePod. Y sigue tocando si estás escuchando música o un podcast. Y también actualizaron la aplicación de CarPlay. Se ve mucho mejor en mi opinión. Y si tienes un carro habilitado con CarPlay. Vas a notar las diferencias. Está mucho mejor la interfase. Y ahora también ya tienes acceso a Waze. Y después mejoraron a Siri. No mencionaron nada de que haya sido más inteligente. Sino su voz suena mucho mejor. Ya no suena tan robótica. Dicen que utilizan un nuevo sistema de Text-to-Speech. Que está impresionante. Y sí se notó la diferencia en el demo. Entonces Siri va a sonar más natural en tu teléfono. En el HomePod o en la Mac. Pero a mí me hubiera gustado ver mejoras de inteligencia. Si eso tiene sentido. Está bien que suene mejor. Pero me hubiera gustado ver nuevas funcionalidades de Siri. Y no vimos mucho. La aplicación de Shortcuts de Siri. Ya tiene su aplicación dedicada cuando compras un iPhone. Y ya te arroja más opciones para poder hacer Shortcuts. Y después nos movemos a iPadOS. Así es. Ya tenemos un sistema operativo dedicado para el iPad. Ya no es el mismo operativo iOS. Ahora tenemos iPadOS. Específicamente para los iPads. Y esto trae muchísimas funcionalidades. Está construido obviamente en la base de iOS. Pero le agrega muchas funcionalidades. Que lo acercan muchísimo a ser una computadora de verdad. Y estoy bien emocionado para la gente que tiene iPads. Esta es una actualización enorme. La pantalla de inicio se ve un poco diferente como lo esperábamos. No es un cambio drástico. Pero ahora tienes la habilidad de poder ver el tiempo. Y tus notificaciones. Los widgets y eso. Todo dentro de la pantalla de inicio. Y muchísimas mejoras en el multitask. Ahora puedes tener aplicaciones arriba de otras aplicaciones con Slide Over. Y ahora puedes levantarlo. Y como si fuera iPhone. Arrastrarte y escoger diferentes aplicaciones. Para regresar a aplicaciones que tenías en Slide Over antes. Entonces. Aparte de tener multitask. Aplicaciones. Una al lado de la otra. También tienes aplicaciones arriba. Que puedes estar cambiando constantemente. Está impresionante el poder de multitask. Que tienen estas máquinas. Y también hay mejoras en Drag and Drop. Ahora puedes agarrar fotografías y ligas. Y arrastrarlas a otra aplicación. Y pegarlas. Y esto le hacía muchísima falta al iPad. La aplicación de files. De archivos. Ya está completamente rediseñada. Y mejorada. Ahora tenemos esta View de columnas. Donde se vean mejor tus archivos. Y también es mucho más fácil compartir archivos. Porque antes no estaba muy concreto. Donde encontrar tus archivos en el iPad. Y esto soluciona muchos problemas. Y algo que todos estaban esperando. Con este nuevo iPad OS. Ya puedes conectar un USB directamente al iPad. Y funciona. Puedes arrastrar los archivos del USB al iPad. En esta nueva aplicación rediseñada de archivos. Y está mucho más sencillo. Antes no podías pasar archivos de un USB a un iPad. Y ya se puede. Y no solo eso. Sino también a través de un cable. Lo puedes conectar directamente a una cámara. Para sacarle todas las fotos. Puedes conectar una tarjeta de SD. A través de un adaptador. Esto nos da muchas posibilidades para el iPad. Y como dije. Lo acerca un poquito más a una computadora. Y con ese mismo tema. Me gusta que en este nuevo sistema operativo del iPad. Ya nos da la versión de Safari. Como si fuera una computadora. Nada de esas páginas web móviles. Donde están bastante limitadas. Ya tenemos completamente páginas web. Como si estuvieras en una computadora. Y me alegra muchísimo eso. Que ya es nativo en el iPad. Aplicaciones como Google Docs. Ya van a funcionar a la perfección. Y hay un montón de otras aplicaciones. Y no solo eso. Sino también. Apple hace bastante sencillo. Descargar archivos. Ya tenemos un Download Manager. Para que veas. Qué archivos estás descargando. Y los guarda en un folder. En la aplicación de archivos. Todo está mucho mejor administrado. Y un poquito más enfocado. Hacia administrar archivos en tu iPad. Que era lo que nos faltaba. También ahora cuando estás tecleando. Puedes agarrar la línea. Puedes agarrar el mouse. Y arrastrarlo a donde quieras. Y seleccionar mucho más fácil. Eso también es una mejora. Y me encantó lo que hicieron con Copy Paste. En vez de seleccionarlo. Y moverle. Y ponerle el botón de Copy. Ahora simplemente con tres dedos. Te puedes ir hacia adentro. Para copiar. Y expander tres dedos. Para pegar. Y ahora tenemos Swipe to Undo. En vez de estar agitando toda tu tableta. Para que salga lo de Undo. Ahora con tres dedos. Te vas hacia la izquierda. Y puedes hacer el Undo. También mucho más fácil. Mucho más intuitivo. Y mucho más rápido. Estar manejando tu iPad. Y luego también vimos mejoras. En el Apple Pencil. Antes la latencia estaba muy muy buena. En 20 milisegundos. Lo que se tarda el iPad. En registrar el Apple Pencil. Y ahora lo reducieron a nueve milésimas. Entonces se va a sentir mucho más el uno a uno. Para mí ya estaba bien. Y el hecho de que lo hayan mejorado. Por más del doble. Está increíble. Para los que tienen un Apple Pencil. Esta es una muy buena mejora. Y aparte Apple abrió Pencil Kit. Entonces ahora desarrolladores. Van a poder aprovechar mucho más el Apple Pencil. Y crear aplicaciones con el Apple Pencil. En mente. Entonces yo creo que va a haber muchas mejoras. No solo de Apple. Sino también de aplicaciones de externos. Faltó mencionar que en el nuevo sistema de iPad. Está confirmado que ya puedes conectar un mouse. Y tener full mouse support. Entonces puedes utilizar un mouse y un teclado externo. Con tu iPad. Que está bastante increíble en mi opinión. Y después nos movemos a una de las noticias más grandes. Apple anunció completamente su Mac Pro. Enfocada a los profesionales. Mucha gente había estado esperando esta computadora. Y a mí me tuvo bastante emocionado. Aunque probablemente no la compre. Porque estas computadoras son muy, muy caras. Pero está muy padre que Apple está atendiendo este mercado. Y tiene un poder impresionante. Hasta 28 núcleos en el chip. Y unas gráficas increíbles que pueden reproducir 8 pantallas de 8K al mismo tiempo. Está ridículo el poder que tiene esto. Es solamente para gente realmente profesional. Que graba películas, estudios de música, estudios de Hollywood. O si eres MKBHD y grabas en una red 8K. Pues también te puede servir. Pero para la mayoría de nosotros consumidores. No vamos a comprar esta computadora. Pero me gusta que la puedes desarmar. Y le puedes agregar y quitar cosas. Y en el futuro quieres algo más. Compras una tarjeta nueva y se la conectas. Tiene muchas posibilidades muy padres para el upgrade. Y es algo que Apple no ha estado haciendo últimamente. Me gusta que con esta Mac Pro. Si te dan toda la libertad de hacer lo que tú quieras con tu máquina. Y con esta nueva Mac Pro. Anunciaron su pantalla nueva. Que se ve increíble también. Me encantó el diseño con los agujeros atrás para la ventilación. El diseño de la Mac Pro también me gustó bastante. Se ve industrial. Se ve duro. Me gustó muchísimo el diseño. Y la pantalla se ve impresionante. De 6K con HDR. Tiene la capacidad de tener mil nits de iluminación en todo momento. Es la pantalla de tus sueños. Pero obviamente está carísima. 5 mil dólares la pantalla. Y te cobran mil dólares extras para poner el stand. Esto a mí se me hizo ridículo. Y en la presentación hasta se escuchó a la gente que le hizo. Oh. No puede ser que te están vendiendo una pantalla. Y aparte te cobran el stand mil dólares. ¿Dónde vas a poner tu pantalla si no quieres comprar ese stand? La tienes que montar en algún lugar a fuerzas. Se me hace un poquito ridículo de Apple lo hubieran incluido con la computadora y subido el precio mínimo. Pero es lo que es. Si quieres tener este nuevo sistema de Mac Pro pagas 6 mil dólares para empezar por la computadora. Y luego otros 6 mil dólares para la pantalla. 5 mil más mil del stand. Es cantidades de dinero ridículas. Que digo solamente son para profesionales. Pero es bueno que Apple está atendiendo ese mercado. Después quiero hacer un video enfocándome más en la Mac Pro. Por ahorita vamos a avanzarnos al sistema operativo nuevo Mac OS Catalina. En el nuevo sistema de la Mac como se esperaba iTunes ya se murió. O no se murió sino fue dividido en ciertas partes. Tenemos tres aplicaciones independientes. Apple Music, Apple Podcast y Apple TV. Que funcionan exactamente como lo esperas. Apple Music está bastante padre. Tienes todo personalizado. Toda tu música en un lugar. Apple Podcast igual. Y la aplicación de Apple TV es como la de iOS. Funcionan bastante similar. Lo interesante es ahora si conectas un dispositivo de iOS. Por ejemplo tu iPhone a la Mac. Ahora si lo quieres sincronizar y quieres administrar tu dispositivo. Te tienes que meter a una página de Finder. Y ahí dentro lo va a detectar como una conexión externa. Y ahí vas a poder hacer toda la sincronización. Ya no se hace adentro de iTunes. Se hace directamente en el sistema de Mac. Si está un poco triste que iTunes está muriendo después de 18 años en el mercado. Pero para mí era necesario. Me gusta mucho más tener las aplicaciones por separado. Si me quiero meter a música es solamente música. Mis recomendaciones y mis playlists. Si quiero escuchar un podcast también tiene mi propia aplicación. Me gusta bastante el cambio que hizo Apple. Pero avanzando a otras innovaciones. En macOS Catalina introdujeron esto nuevo de Sidecar. Que puedes utilizar tu iPad como un monitor externo de tu Mac. Y esto funciona con cable o también funciona sin cable. Está bien emocionante que Apple nos está dando esta habilidad de poder extender nuestra Mac a una pantalla del iPad. Sé que mucha gente le va a sacar mucho provecho. Y después a mí me sorprendieron con Voice Control. Anunciaron esto para gente con discapacidades. Si no tienen brazos o tienen algún tipo de parálisis en el cuerpo. Puedes controlar toda tu Mac a través de voz. Absolutamente todo le dices abre Safari, busca eso, pulsa esto y te enseña unos numeritos donde dices quiero picarle al número 11 y te guía durante todo el proceso. Controlar tu Mac absolutamente con tu voz. Siento que me gusta que Apple está atendiendo el mercado de los descapacitados y es genial que traen esta opción. Y después como vimos en los rumores anunciaron esta nueva aplicación de Find My donde ya te junta todos tus dispositivos. Find My iPhone, Find My AirPods, Find My Mac. Absolutamente todo. Pero lo que más me impresionó de esta aplicación fue que aunque esté tu dispositivo apagado lo puede localizar y te puede mostrar la ubicación. Y Apple lo explica de una manera bastante sencilla pero básicamente aunque esté apagado tu dispositivo está emitiendo una señal muy pequeña de Bluetooth que se conecta con dispositivos de Apple que están cercanos y lo manda a la nube para triangular la ubicación de tu dispositivo perdido o robado. Esto a mí se me hace una tecnología impresionante y me gusta bastante que Apple está utilizando su red de dispositivos en el mundo para hacerlo y lograrlo. Si se te pide un dispositivo y lo apagan lo puedes encontrar y me encanta eso. Yo creo que vamos a ver menos dispositivos perdidos por esta funcionalidad. Y Apple se asegura de que sea completamente seguro, no están compartiendo tu información con nada, todo es anónimo y todo se va encriptado a la nube para encontrar la ubicación y no te gasta batería entonces excelente. Y ahora en este nuevo Mac OS también tenemos la habilidad de poder bloquear completamente tu computadora como en el iPhone. En el caso de que te la roban remotamente puedes bloquear absolutamente toda la computadora para que mínimo no tengan acceso la gente que se la robó. Y aplicaciones, por supuesto que también hay actualizaciones en muchas aplicaciones del nuevo sistema de Mac Safari se ve bastante diferente. Hay nuevas aplicaciones de fotos y reminders así como lo vimos en el iPhone. Y por primera vez tenemos Screen Time en la Mac que te va a decir qué tanto estás utilizando tu Mac y qué aplicaciones usas más que otras. Estoy seguro que yo no quiero ver esa información pero ahí está la opción para la gente que lo quiere. Y por último les dieron varias herramientas a los desarrolladores. Primero hablando de ARKit 3, esta nueva versión de realidad aumentada donde está increíble y ahora puedes rastrear tu cuerpo y tiene muchas otras funcionalidades. Enseñaron un demo específicamente de Minecraft Earth y se veía increíble. Puedes caminar alrededor de Minecraft, construir, puedes jugar con amigos y todos están viendo lo mismo. Está bastante padre y yo creo que el futuro de aplicaciones es esto de realidad aumentada. Y ahora está mejor que nunca. Falta que los desarrolladores implementen todas estas tecnologías nuevas a sus aplicaciones pero yo creo que en los siguientes años vamos a estar viendo mucho de esto y estoy emocionado por eso. Y después hablaron de Swift, la aplicación y el código de Apple para desarrollar aplicaciones. Ahora es mucho más fácil desarrollar aplicaciones en WatchOS, en MacOS, en iPadOS y en iOS. Creo que hasta en TVOS también. Entonces le dan más accesibilidad a los desarrolladores y más facilidad de utilizar las herramientas para crear todas estas aplicaciones. Ya es muy muy sencillo. Yo creo que hasta alguien que no sabe desarrollar aplicaciones con estos nuevos sistemas de Apple que están más sencillos. Puedes aprender fácil y puedes desarrollar una aplicación de iPhone o del Apple Watch con tan solo investigar un poquito y echarle ganas. Y creo que eso es todo. Eso es todo lo que anunció Apple en el WWDC. Este evento que tuvieron ahorita en el 2019. Un chorro de información. Como dije voy a tratar de separar un par de videos para hacer más a fondo. Quiero hacer otro video específicamente de la Mac Pro. Quizá haga otro video de iOS. Pero esto es absolutamente toda la información de momento. Sé que estuvo largo el video pero había mucho que cubrir. Me encantó la presentación. Yo que veo todas las presentaciones todos los años. Siento que este año fue un buen año. Muchas actualizaciones muy padres. El anuncio de esa Mac Pro. iPadOS viéndolo ya más enfocado. Hace hacer una computadora en vez de una tableta móvil. Me está gustando bastante todo lo que está haciendo Apple. Y estoy emocionado por el futuro. Y claro que ya están los betas disponibles para todo esto. Yo voy a bajar ahorita el iOS 13 en mi teléfono. Y hago otro video para avisarles cómo me fue con eso. Pero por ahorita es todo. Si les gustó el video déjenme un like. Y si no lo han hecho todavía. Suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones. Me estarían apoyando muchísimo. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos pronto. Porque hay muchos videos por hacer con todas estas noticias de Apple. Nos vemos. ¡Peace!